Bueno, una condena después de 22 años en el caso María Marta García Belsunce. ¿Hay novedades de las últimas horas? Exactamente, porque Pachero, Nicolás Roberto Pachero, acá lo vemos, el acusado, condenado ahora a prisión perpetua por el homicidio de María Marta García Belsunce, no se esperaba esta condena. Él estaba detenido cumpliendo la última parte de una sentencia, nueve años y medio de prisión, en un penal de régimen semiabierto. A Pachero, hasta el miércoles al mediodía, de la calle lo separaba únicamente un alambrado perimetral, que podía saltar en cualquier momento. Pero a las 11, 11 y media de la mañana del miércoles, en la oficina de judiciales de la unidad 12 de Gorina, recibieron una notificación de parte de la Cámara de Casación Penal Buenarense, donde se modificaba el estatus procesal de Pachelo, que hasta ese momento estaba en la última parte del cumplimiento de la condena de nueve años y medio de prisión. Que era por otra cosa. Por los asaltos en los cantres. Y estaba a un paso a la libertad. Pero este miércoles, entre 11 y 11 y media, su situación convió notablemente. De pasar y de estar cerca de la libertad y de cultivar una huerta con el resto de sus compañeros en esta unidad de régimen semiabierto, que es parecido a... Una granja. Una granja, exactamente. Pasó a un penal de máxima de seguridad y a compartir ranchada con el resto de los 70 detenidos en el pabellón donde va a quedar alojado. Entonces, a Pachelo se le vino la noche y empezó a chatear con su abogada defensora, con Raquel Pérez Iglesias, y en ese intercambio de mensajes estaba expresando su estado de ánimo. Ahora bien, yo les voy a pedir que presten atención al contenido de estos mensajes y ver qué conclusión tenés vos y todos los que nos están mirando ahora. si es real o si es producto de una estrategia para victimizarse. Mirá. ¿Esto qué hora es y qué día, exactamente? Esto es del miércoles 19.39. O sea, el día, la tarde de que se conoció la condena. Y cuando lo trasladan de un penal de mínima, donde estaba separado de la calle por un alambrado perimetral, donde podía escaparse en cualquier momento, a un penal de máxima seguridad, la unidad 9 en La Plata, donde, por ejemplo, estuvo preso en su primera etapa de detención Carlos Eduardo Roleo Puch. Ahí lo llevaron en febrero del 72, cuando el ángel de la muerte fue detenido. De ahí se escapó también Roleo Puch. Estuvo 60 horas prófugo. Volvió a ser detenido y en el 82, 81, fue trasladado a Sierra Chica. De ese penal es muy poco habitual que haya fugas. Es raro que haya evasiones. Por eso Paché lo sabe lo que le espera. Y este hacía dos o tres horas que lo habían trasladado a este penal de máxima seguridad. La tarde del miércoles. Lamentablemente estamos peleando solos los tres contra un sistema entero. Tres son él, la abogada, y quien estaba antes hasta cargo de su defensa, el doctor Rivas. Yo no pude conseguir que me pongan solo en una celda por razones obvias. A él lo iban a llevar a un pabellón de admisión, porque él ya estuvo detenido, pero las cárceles del Servicio de Penitenciario Moralense están superpobladas en un 100%. ¿Qué es un pabellón de admisión? Un pabellón de admisión es generalmente el área de sanidad, donde a un preso lo evalúan hasta que haya lugar, de acuerdo a la peligrosidad, de acuerdo a la conducta, de acuerdo a la disponibilidad en el resto de los pabellones. Un detalle, la cárcel, la unidad 9 de La Plata tiene un pabellón de evangelistas también. Es más tranquilo que estar con el resto de la población penana. Tenés asesinos, violadores. Yo no pude conseguir que me pongan solo en una celda por razones obvias. Él quería estar en admisión, pero solo. Pero hasta acá llego, Raquel. Tenía pensado ponerle fin esta misma noche. Sugestivo. Buscaré mi momento. Acá le responde con un mensaje de voz la abogada. Sos una gran persona y abogada. Te agradezco todo lo que has hecho por mí. Preguntaban, acá si la podía llamar. Lo que le queda a Pachelo ahora, porque la condena no está firme, le falta el doble conforme. Él tiene un fallo a favor de la absolución, que lo declaró no culpable por el beneficio de la duda, el 3 de diciembre de 2022. Fue un fallo dividido. Dos jueces a favor de la absolución. Federico Eque en disidencia, sosteniendo que Pachelo era responsable del homicidio de María Marta García Belsunce. Entonces, ¿qué ocurrió el miércoles? La Cámara de Casación revocó el fallo de ese tribunal oral y consideró que había pruebas para sostener y considerar a Pachelo como autor material del homicidio de María Marta García Belsunce y lo condonó a prisión perpetua. Ahora falta que Pachelo y la abogada presenten un recurso ante la Suprema Corte de Justicia Bonaerense y ahí va a ordenar a otro tribunal de casación que revise el fallo. Por eso, Pachelo... Pero eso no incide en el lugar donde va a estar... No, no. Pachelo tiene que tener un penal de máxima seguridad. Por eso sabe, Pachelo, que va a pasar un tiempo largo ahí y le escribe estos chats a la abogada. Hola, me estoy despidiendo a poquito. ¿Y ese Nico querido qué es? Te veo en línea. Hablemos cuando puedas. Ah, porque es un grupo. No, no, no. Es el... Es el otro. No, es la comunicación línea a línea entre la abogada y Pachelo. Vos cuando estás en WhatsApp, ves que está en línea. Pachelo la había llamado, habíamos visto en el chat anterior. Ella no había respondido. Y fíjate, no de 55, hola, me estoy despidiendo a poquito. Esto ya es ayer en la mañana. Claro. Esto tiene 24 horas. No es fácil. No puedo hablar, no estoy solo. Pachelo, por eso le dice, esto va más allá de García Belsunce. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una cuestión política. Que hay una cuestión política como en su momento también ocurrió con la necesidad de que el caso García Belsunce estuviera permanentemente en los medios. Te estoy hablando hace 20 años atrás. Cuando, va, 21 años atrás, cuando el caso quedó descubierto, que lo pusieron al descubierto Hernán Capielo y Fernando Rodríguez, la primer nota sobre el homicidio de María Marta García Belsunce fue publicada en diciembre de 2002 por Hernán Capielo y Fernando Rodríguez en el diario La Nación. Después, en 2003, ese verano, lo que sobrevino fue la detención de Carrascoza, la imputación a los familiares de María Marta. Y acá habla, si te fueras en este momento, quedaría esto así, no les des ese gusto, lo vamos a revocar. O sea, acá habla también la abogada, por favor, dejame que pueda dar vuelta a este fallo absurdo en casación horizontal. ¿Qué es casación horizontal? Es la designación de otra sala de la Cámara de Casación, independiente a la que integraban María Florencia Budiño y María Fernando Mancini, que había condenado a Pachelo a prisión perpetua considerándolo como autor material del homicidio. Y mirá lo que dice Pachelo, estamos contra una corporación, solo los tres, yo no tengo más espíritu, es difícil que lo entiendas, le dice Pachelo a la abogada, pero no tengo más nada para dar ni recibir, se los estoy explicando uno por uno, a mis seres queridos y también lo hago con vos. Somos momentos y ya fui muy feliz. Mi percepción personal, conociendo a Pachelo, esto es una estrategia, donde él se está victimizando, básicamente. Y la decisión también de difundir estos chats tiene que ver con parte de esa estrategia. Pachelo me lo definieron aquellos que lo conocieron en la cárcel, que compartieron algunos momentos de detención, es un tipo muy peligroso, de esos que están siempre al borde de poder levantar y poner de manos a un pabellón. No te olvides que siempre sobre Pachelo existió la duda con respecto... A ver, el homicidio de María Marta García del Sunce, en más de 20 años, es el único que lo pudieron probar, pero sospecha. Sobre la muerte de Silvia Ryan, su madre, se tiró desde un quinto piso en un edificio al lado del patio Bullrich, el día anterior a tener que declarar como testigo, aportando la cuartada clave de su padre y de uno de sus hermanos. Gracias, Gustavo. Nos vamos al Reino Unido. Allá está nuestro compañero Cristian Martín. Cristian, ¿cómo va?